Y así suena el sentimiento Yo te quiero, mi vida, Claudia, eres mi amor Yo te quiero, mi vida, Claudia, eres mi amor Nos viento en el corazón y lo digo con amor Nos viento en el corazón y lo digo con amor Ven mujer, ven acércate a mi Ven mujer, ven acércate a mi Que yo te quiero decir que solo vivo por ti Que yo te quiero decir que solo vivo por ti Y de nuevo, el sabor de los tambores Ey, 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 ey Música 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 Yo te quiero, mi vida, Claudia, eres mi amor Música 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 Música